¿El rendimiento del último partido de Brandon Ingram puede ser más o menos real durante la temporada? A ver, el tema ahí es un contexto muy específico, porque al final Brandon Ingram es un jugador que generalmente va a brillar más cuando tenga la oportunidad de tener el balón en las manos y de crear, ¿no? Y en los Pelicans el mejor jugador es Zion Williamson, y cuando Zion esté jugando, Brandon pasa a ser la segunda espada, ¿no? Y en ese rol complementario de segunda espada no encaja tan bien, porque no es un jugador que tenga tanto ritmo a la hora de crear en el catch and shoot, es un jugador que realmente necesita sentir el balón, ¿no? Por lo que creo que en un contexto regular donde Zion esté, probablemente vaya a bajar su rendimiento. Ingram tiene el talento para hacer cosas como lo que hizo en ese debut, ¿no? Pero no creo que sea sostenible en absoluto. Si lo fuera, los Pelicans tal vez deberían pagarle, pero lo veo difícil.